Muchísimas gracias por continuar con más de su revista de Sol a Sol. Yo no sé si ustedes tienen pequeños en casa y han tenido esta experiencia de que de pronto el niño come algo o algún alimento y viene la famosa alergia. Uy, no, 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 Dios santo, eso ni pensarlo porque yo he tenido la experiencia de ver a niños que de pronto pues comen manío o algo y empiezan a brotarse. Bueno, hoy vamos a estar hablando más acerca de esto, cómo prevenirlo, cómo evitarlo y qué hacer ante una emergencia así. Bueno, Alejandra que está conmigo y por acá el doctor Jean Carlos López, bienvenido, médico de urgencia pediátrico y qué placer que nos acompañe, doctor. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que es un tema bastante amplio. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, un placer conocerte. Bienvenido, doctor. Bueno, es un tema que se ha vuelto bastante frecuente en lo que es la urgencia pediátrica. Según la literatura a nivel mundial, el 5% de nuestros niños está presentando o presenta algún tipo de alergia a algún alimento. Pero viene la pregunta, ¿qué es la alergia? La alergia es una respuesta inmunológica ante una sustancia que provoca cierto tipo de sintomatología, entre leve o muy fuerte según la severidad del caso. Y en los niños siempre se presenta a los 6 meses. Cuando ellos descubren un mundo de textura y sabores, ahí nos damos cuenta cuál es de esos alimentos el que provoca la alergia. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas más usuales en esta alergia alimentaria que nosotros podamos notar en nuestros niños? Los síntomas más frecuentes podemos hacerlo de forma digestiva. Generalmente empieza lo que es la hinchazón, lo que es la cara, lo que es la garganta. Lo que es el estómago empieza a ponerse inflamado, distendido. Y también presenta lo que es el síntoma común que es el vómito en forma de proyectil o lo que es la diarrea. Lamentablemente en estos casos siempre se enmascara y por eso es que la prevalencia siempre es muy poca. ¿Por qué? Porque estos síntomas que te acabo de decir, la gente dice, ah pues es intolerancia a la lactosa. O una gastroenteritis o el niño a partir de los 6 meses porque está en el piso, todo se mete a la boca y dice, algo que está en el piso fue lo que provocó esta diarrea. Pero no, estamos enmascarando que realmente puede ser una alergia a algún alimento. Otro síntoma también viene de la forma cutánea, lo que puede ser la alergia, lo que puede ser las ronchitas, la urticaria, la dificultad para tragar. Y otros síntomas pueden ser también los síntomas que son bronquiales y respiratorios. Que esos son uno de los más severos. ¿Por qué? Digamos, un niño con una dermatitis atópica más asma bronquial y comer un alimento alergeno puede provocar una vasoconstricción de los bronquios, dificulta la respiratoria y puede entrar a un shock anafiláctico que en estos casos es súper fatal en estos niños que puede producir hasta la muerte si no se trata de forma inmediata. Doctor, ¿y qué hacer si de pronto vemos que presenta algunos de esos síntomas? ¿Cómo actuar? Ok, generalmente antes la literatura decía que debíamos evitar en estos niños, evitarse estos tipos de alimentos. Pero ¿cómo nos damos cuenta que ellos están presentando este tipo de alergia? Generalmente a los seis meses, cuando iniciamos la alimentación complementaria, lo correcto es iniciar con un solo alimento para ver cómo reaccionan las dos horas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los alimentos que causan alergia a nuestros niños? Se divide en dos grandes grupos, que son la leche de vaca o los lácteos, el huevo, los mariscos, el cangrejo, el maní, la soya y el trigo. Y cómo se da la reacción. Generalmente, si es alergia, puede crearse por un pequeño trocito, puede causar un gran tipo de reacción inmunológica. Pero si es intolerancia, puede ser atolerancia del paciente. Por ejemplo, yo sé que esto también no pasa únicamente en niños. A mí me pasa. Y yo recuerdo mi niñez y a mí me encantaba meter mis Barbies en los barriles llenitos de agua. Y yo jugando a la sirenita, que no sé cuánto, y yo metía las manos y el agua me llegaba hasta el codo. Y yo salía broñada en alergia, doctor. Pero era como rash. Y recuerdo que usted sabe, la gente con sus cuentos, que tenés que llevar al niño al mar porque en el mar se va a curar. Eso es mentira. O sea, lo que teníamos que hacer en aquel entonces era que me llevaran en un especialista como usted, que le explicara a mi mamá, mire, doña Iblisa, lo que tiene que hacer con María Alejandra es darle tal cosa. A lo mejor ella tiene algo, problemas de la piel, comió algo y usted cree que fue el agua lo que le afectó. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre intolerancia y alergia? Excelente pregunta. Es un tema bastante confundido, más que todo en los padres. Como dijimos, la alergia es cuando actúa nuestro sistema inmunológico y hace una reacción que puede ser tanto respiratoria como inflamatoria. Mientras lo que es intolerancia es cuando hay una reacción únicamente en el sistema digestivo. Cuando el estómago no tiene la capacidad de digerir alguna sustancia dentro de la alimentación de consumo. Y normalmente el más común en todos nuestros niños es la intolerancia a la lactosa, que es la discapacidad o la falta de capacidad del sistema gástrico o la falta de una enzima digestiva para degradar lo que es la lactosa, que es la leche, que es la azúcar de la proteína de la leche de la vaca. Sí, doctor. Y por ejemplo, si viene un niño, ¿verdad, Karen? Y estamos en nuestra casa y vemos que está entrando en crisis. O sino también, ¿cómo detectar qué alimento es el que le está provocando esta alergia o esta intolerancia? Hay un tipo de examen que usted nos pueda recomendar, ya sea examen de sangre. Porque también estuve leyendo, mis queridos asoleados, que en muchas ocasiones agarran una jeringa, le inyectan en el brazo como con el producto, con el alimento. Y en ese instante vos te das cuenta si ese niño es alérgico. ¿También hay otra opción para hacer otro tipo de algún examen? Sí, toda indicación inicia a partir de la historia clínica del paciente. Es decir, cuando llevas a tu bebé y le contás de tus abuelos cuáles han sido alérgicos o no. Porque, es decir, estas enfermedades son de tipo idiopático. Es decir, se desconoce por qué se da la alergia a estos alimentos. No hay hasta el día de hoy. Sin embargo, la genética, antes pensaban que era un gen, pero dentro del cromosoma hay cinco cromosomas que te puede realizar una alergia. Puede ser desde el nacimiento o, digamos, comí huevo, doctor, y en toda la infancia no me afectó. Y ahorita que tengo cinco años me está afectando. ¿Por qué? Porque es una forma genética. La prueba que vos me estabas comentando es una que se llama de inmunoglobulina E, que se realiza, es decir, en la parte de los alergólogos, realicen una función para ver si es positiva, si se hace un halo según el alimento y es negativa, si no se realiza ningún halo de rojizo. Cuando nos habla de halo es la chorchita, que nosotros la conocemos, ¿verdad? Sí, una ronchita, una placa. Una ronchita. Lo hace comer en ronchota. Pero bueno, a veces la gente también como que confunde y dice, es que tiene alergia por el calor, por el cambio climático y tal vez pudo haber sido un alimento. Y el público que nos está viendo en este momento se preguntará, significa entonces, porque bueno, el doctor ya nos mencionó los alimentos más comunes que dan alergia, pero la gente de pronto puede decir, me da miedo darle uno de estos alimentos a los pequeños. ¿Significa que tengo que evitarlos, doctor? Antes la literatura recomendaba que cuando hay estos alimentos que mencionas que son completamente alergeno, lo recomendable era suprimirlo hasta la edad más avanzada. ¿Qué es lo que pasa? Que recordemos que el sistema inmunológico de los niños es adaptativo. Mientras más temprano vos le des un producto alergeno, él puede crear los anticuerpos para luego a una edad ya poderlo tolerar. Entonces, lo recomendable es que cuando vayamos a brindarle a los niños algún alimento nuevo o súper alergeno, dar en pequeña cantidad, ver cómo reacciona hasta las dos horas, estar en sumo cuidado del niño y se lo repetimos a los dos, tres días, pero únicamente ese alimento. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos a un niño o le ponemos su bandeja y le ponemos todo tipo de alimentos, no podemos distinguir cuál es el alimento que está provocando ese brote en los niños. Entonces, uno a uno en lo que es la alimentación complementaria a partir de los seis meses hasta crear una tolerancia y ver que el niño es realmente alérgico o no al alimento. Y como recomendación, ¿qué recomendación le daría a nuestros padres por allá en casita? No se asusten en lo que es en brindarle alimento. Recuerden que los niños a partir de los seis meses descubren un mundo de lo que es textura y sabores. Ellos tienen que saber lo que es una textura y un sabor, pero si el padre tiene algún antecedente inmunológico de dermatitis atópica, de rinocinusitis, de asma bronquial o de alergia a algún alimento, es bueno siempre hablar con su pediatra para ver cuál va a ser el protocolo a seguir con estos pacientes. Ok, doctor, tal vez no menciona las redes sociales para cualquier consulta o más información. Estamos en todas las plataformas de Medikips Nicaragua, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto que siempre nos acompañe. Ale, gracias también. Mientras tanto vamos a irnos al otro lado de estudio. Se encuentra Carla, yo no sé, yo la veo como bien animada. Es que yo creo que ya está degustando a la receta del tío Chef. ¿Por qué será? ¿Por qué será?